¡Hola! Hoy vamos a hablar de Los Sims, el juego que es una simulación de vida donde creas a tu personajes y te haces cargo de ellos como si fueran un tamagotchi pero en versión humana. Y aunque no lo crean, es una de las franquicias más exitosas en la historia de los videojuegos, superando incluso a gigantes como Call of Duty y hasta Need for Speed. Para comenzar, el editor de personajes es el más sencillo e intuitivo de cualquier videojuego. Solo tienes que arrastrar el mouse y puedes modificar hasta el más mínimo detalle de tus sims. Además están los temas de personalidad donde puedes elegir las aspiraciones y el tipo de sentimientos de tus sims. Puedes crear una persona ansiosa que come mucho y quiere ser un astronauta o un entusiasta al que le encanta hacer ejercicio pero quiere ser un criminal. Esto crea un nuevo nivel de interacciones que a la larga los sorprenderá. Luego en la práctica los sims han aprendido nuevos trucos como tener conversaciones con más de una persona a la vez y hacer multitasking. Eso significa que ahora pueden ir al baño y usar sus smartphones al mismo tiempo. Brillante. Y son justamente esos detalles medio ridículos pero divertidos los que han caracterizado a la serie. Eso acompañado de nuevas animaciones y reacciones hacen que interactuar con tus sims sea tan divertido como siempre. Luego está el nuevo editor de casas, el cual creo que es la herramienta soñada por los arquitectos y decoradores. Ahora puedes cambiar cortos completos sin romper la funcionalidad de la casa. Puedes estirar las paredes, cambiar el ángulo del techo y hasta puedes comprar pinturas que afectan el humor de tus sims. Y ahora he creado mi personaje que se parece tanto físicamente e impersonalidad a mí y ahora me toca elegir cuál va a ser mi carrera. Puedo elegir ser un comunicador o un agente secreto o un pintor o un gurú de tecnología. Y ahora lo curioso que van a ver ahora si elijo esto es que para que me promuevan lo que tengo que hacer es jugar cuatro horas de videojuegos a la semana, lo cual se asemeja bastante a la realidad. Y eso es lo curioso. Te sorprenderá de la forma en cómo si haces tus personajes bien, se asemeja mucho a la realidad. También está el renovado catálogo social, donde puedes crear y compartir tus creaciones. Desde cuartos totalmente amablados hasta familias enteras de tus personajes favoritos. La música por su parte se mantiene al estándar de la serie, pero le falta esa magia de las melodías que teníamos en los Sims 2. Ahora, a pesar de todas estas novedades, hay varios aspectos que faltan. Para comenzar, el mundo ya no es tan abierto como lo era en los Sims 3. Los vecindarios se sienten mucho más chicos y el aspecto social se siente reducido. Ya no hay carros, no hay piscinas, no hay lavadoras de platos y ya no hay secuestros extraterrestres. Estos eran detalles que hacían que las anteriores entregas fueran más divertidas. También están los molestos anuncios en forma de globito que aparecen por todos lados y no se pueden desactivar. A pesar de informarme de algunos aspectos, muchas veces estuve buscando por varios minutos el botón correcto. Otra cosa que ya no está presente es la herramienta creativa de los Sims 3, que te permitía personalizar tus muebles y tu ropa con imágenes personalizadas. Por más avanzados que sean los nuevos sistemas, Electronic Arts parece haber guardado mucho del contenido que estábamos esperando para futuras expansiones, lo cual puede terminar desanimando a muchas personas. Sims 4 trae varias novedades que son muy interesantes, pero también carece de un montón de características que ya habíamos visto en la serie y que por alguna razón ya no están. Es como si el juego hubiera dado un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Así que, en conclusión, Sims 4 no es un mal juego, pero si me preguntan a mí, yo me quedo con Sims 3.